La lesión es acá, acá es la lesión, simplemente es la lesión, vamos a ver, acá es la lesión prevanina, ¿no? Melanoma también viene, ¿dónde se observa más el melanoma? En la planta del pie y en la palma de las, acá, ¿no? Ustedes siempre deben girarse acá, acá está, una lesión así, hay que asentarlo a todos, ¿no? ¿Qué significa acro o acrán? Significa el pie, el pie, ¿no? O sea, el pie en la acrán, ¿dónde es la piel acrán? En la planta de los pies, ¿no? O en la palma de las manos, acrán, así significa, ¿no? Entonces es el cimiento racial, ¿no? Acá está, aquí ponen, si no son, por ejemplo, esta dióxia es de la planta de los pies, ¿no? Acá también la planta de los pies, el cimiento racial, el cimiento racial y todas las células son malignas, ¿no? Lo que hace el diagnóstico de un melanoma es la presencia del nucleólogo, el nucleólogo rojo presente ahí, ¿no? En este caso, en este caso, hay el pimiento, esas son muy artísticas, ¿no? Y hay un nucleólogo para acá que es de color rojo, ¿no? Porque hay un nucleólogo rojo. Muy bien, tenemos que hacer las principales criterias que tenemos de fin, ¿no? Acá están, con características, todas las personas pueden equivocar, ¿no? No, 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 no La keratosis se volve a ir también. Abundante, peracina, gina y lo que hacen estos tipos son los globos ómnios. Esa es la correcta. Hay un globo ómnio en la cabeza. Esta es la correcta. La keratosis está clínica. La pica tiene que ver que se dice lo que hace. Si quieres que no sea la persona que era muy grande. La keratina. La sinoma de sus células con las capas de filas pasadas. La sinoma de su celular. La sinoma de hidromoide. La casa con su área de creatina. La sinoma de mentir. Silibroma. O sea, un tumor de células de anexo de hielo. Silibroma también. Por ojo. Como lo indica un poco. Por ojo. De gran cogeroma que hay acá. ¿No? Histiositos y dos gastos en la leche. ¿No? Micas thingolide. La micas thingolide. La micas thingolide. Es una complacia linfomatosa. ¿Qué es esta postura? Es un tumor vascular tan lindo. que suceda en síntomas y otras enfermedades por la proliferación de fibro-lazo de macrófobos que dejan unos espacios donde se forman pequeños lazos capilares a esos pequeños lazos capilares se observan pues la cárcel es la cárcel es la cárcel es la cárcel y la cárcel es la cárcel para terminar pues vamos a ver esta tecnología de cárcel donde vamos a ver a todos los datos de la escenografía clínica en las últimas y secundarias que ya han visto donde se produce la manería de las predeticiones de las cárcel gástrico por lo general hepático cárcel gástrico cuando en cuanto a cárcel de mama se pone la función de la edad pulmones de tasas de mortalidad en Estados Unidos con unas fechas un poco atrasadas pero miren el ensayo de pulmón y de bronquios como va creciendo la línea roja como crece ¿no? 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 qué es la manera de que el diagnóstico se utiliza el cuadro, este es el cuadro de dos de entrada ¿cómo se llama? este punto histórico tiene que ser un cuadrado donde hay son los positivos los negativos de acá también ¿no? entonces esto es para ver la complejidad de una prueba de una prueba por ejemplo acá tiene que ser la sensibilidad la sensibilidad al sorprendido positivo o al sorprendido negativo ¿no? de una prueba cuanto más sencilla una prueba cuanto más tensión puede ser menos mejor ejemplos para este lado alta sensibilidad y en el intugido cáncer ¿cómo es el cáncer? miren esto fue en el año dos ochenta miren quien estaba en quinto lugar DAS ¿no? en ochenta y cinco en el año dos mil 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 ¿qué puede decirte? en el año dos mil en el año dos mil acá casas expormar un próstata no fue el telino mamá ¿no? ¿qué lo dice? ¿cuál? el genio sin edad fervil debe nacerse ¿no? es una mamografía una mamografía de mamá un papo nambulado ¿no? Los hombres deben hacerse. 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 Muchos pacientes se quedan ahí. Entonces, el estómago no me quiere. Va asumiendo. Vamos a ayudar. Los hombres deben hacerse. Se está funcionando más. Combina. Contar. Contar más. Contar más. Contar más. Se puede ver ahumado. No es fantástico. Vamos a ver. Vamos acá. Intensión. Tienen comentando así. Es el primero posible. Vamos acá. Tío. Vamos de encima. Ignacio. Para caer. Estarás de los hombres, Los hombres. En el primer lugar, carcinoma. En el segundo lugar, carcinoma. En el segundo lugar, carcinoma. En el tercer lugar, carcinoma. En el tercer lugar, carcinoma. En esa zona de carcinoma, cabeza. las opciones bueno tener la causa de muerte y el niño casi el ser hijo de la misma continúa como para el sol hay que determinarla